Dios le bendiga a todos, yo lloro porque esta semana antes que el pastor anunció a Nancy que yo iba a dirigir hoy, yo tenía esta canción Cristo yo te amo, yo iba a cambiarlo pero mi espíritu me decía que no, mi hermano Alexis estaba hablando aquí Cristo yo te amo, yo le enseñó perdóname, dijo no, él dijo donde estuviera nosotros y en el himno si uno oye esa es la palabra que dice aquí, yo le pido hermano que me ayude a cantar yo les digo yo he dicho yo qué bueno por aquí yo me adoro el Jehová, yo te amo, yo me adoro el Jehová, yo me adoro el Jehová, yo te amo, yo me adoro el Jehová, yo me adoro el Jehová, yo me adoro el Jehová, tomaname ¡Gracias! ¡Ajá mi como tú! ¡Jesús! ¡Cristos te amó! ¡Cristos te amó! ¡No hay nadie como tú! ¡Jesús! ¡Cristos te amó! ¡Vamos! 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 Cristo, yo te amo ¡Vamos! 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 Yo no hay nadie como Dios En el nombre de Jesús Cristo, yo te amo 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 Si camino de tu viera, si camino de tu viera, si lo que era conocido, hay Dios que me ama. Si camino de tu viera, si camino de tu viera, si camino de tu viera, si lo que era conocido, hay Dios que me ama. Cristo no te amo, Cristo no te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo no te amo, Cristo no te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Si camino de tu viera, si camino de tu viera, si camino de tu viera, si lo que era conocido, hay Dios que me ama. No hay nadie como tú, Jesús. Si camino de tu viera, si camino de tu viera, si camino de tu viera, si camino de tu viera. No hay nadie como tú, Jesús. Si camino de tu viera, si camino de tu viera, si camino de tu viera, si camino de tu viera. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. ¡Gracias! 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 Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Cristo, yo te amo Y no sé dónde estuviera Si no hubiera conocido 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 ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí bais! ¡Aquí bais! ¡Levanta la mano que te queda al lado! ¡Por eso tenemos tantas luchas hermano! ¡Si tú querías saber porque tú tienes lucha es porque Dios está contigo! ¡Levanta la mano que te queda al lado! ¡Exacto! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! que la baja el diablo tú levanta la mano que tu Dios está contigo santo 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 Dios está contigo en la camisa raya no te conozco yo no sé ni quién duele pero te voy a decir algo Dios te trajo hoy aquí para decirte que no te habéis echado que todavía eres tu Dios eres tu Dios salida 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 el doble de eso me doy gloria porque ya está aquí